¡Ánimo! ¡Alegría! ¡Ahora sí tenemos presidenta del INE que está con el pueblo! ¡Ah, sí! ¡Ya sé, ya sé! La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej Zavala, decidió no recibir algunas de las prestaciones que tiene el cargo como el Seguro de Gastos Médicos Mayores y el de separación, y anunció que se reducirá el salario a fin de no ganar más que el presidente de la República. Cuando vea las jornadas que le esperan de trabajo en la etapa de elecciones, a ver si sigue dándole mucho gusto. Son gestos políticos. Son gestos políticos para su propio avance político de ella. Claro, es lo que está, lo que le va a dar más ganancias que ponerse, insistir en ganar lo mismo. Va a ganar más con este gesto demagógico que resistiendo la presión del presidente. ¿Entonces sale ganando en su carrera política? Claro. ¿Cómo está la situación ahora? Quizá en el futuro no le ayude tanto, pero en este momento sí. ¿Y cuando lleguen otros...? Acuérdate que ellos están ahí para hacerse muy, muy ricos y lo van a hacer aunque se bajen el 2%, 3% el salario. Eso no cuenta. Pueden prescindir de ello. Pueden trabajar en esos puestos sin recibir salario. Mira, Manelic, nominalmente los salarios de los directivos de las oficinas públicas siempre han sido en un escalafón, pero hay sobresueldo y hay otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, ella, como presidenta del INE, pues va a tener coche, todas las reparaciones del coche se las van a hacer y otro tipo de gastos. Es una farsa, es una imagen. Lo que pasa es que ustedes son neoliberales y esta mujer que sí está comprometida con el pueblo y esas son sus primeras decisiones. Claro que sí, claro que sí, bravo Manelic. La pérdida económica que ella va a tener se va a convertir en una inversión y la ganancia va a ser política, desde luego. Y este tipo de conductas lambisconas, serviles, viniendo de una funcionaria de tan alto nivel, como que te alertan y dices, qué tan honesta y qué tan ética va a ser, qué tan imparcial va a ser cuando totalmente su declaración está a favor de la lambisconería que ha marcado el señor presidente alrededor de sus colaboradores que están cercanos a él. Entonces, pues ya eso es pérdida de confianza en ella. Pero mira, vamos a todo lo que dijeron tienen razón. Pero esto detiene el problema que tuvo Lorenzo Córdoba. Si Lorenzo Córdoba hubiera dicho, sí hombre, me bajo el sueldo y ya. Se hubiera habido la bronca. Exacto, se acaba la bronca. ¿Para qué, por unos pesos, seguir con un ataque o sometiéndote a eso? La palabra que acabas de decir, someterse. Si me someto bajándome el sueldo en el puesto que ocupo, ¿qué más me va a ordenar? ¿En qué más me tengo que someter? ¿Por qué me tengo que someter? Si finalmente yo no me lo puse, me lo puso, lo ahorraron los mismos representantes. Pero logras un acuerdo, es como cuando alguien te pega o chocas en la calle, en fin. No, cariño, logras el sometimiento. No, no, logras conciliación. Es como los maoríes. Es como, todo es gesto, gesto simbólico. No hay batallas, no hay guerra, no hay. Se ponen frente a frente unos y impresionan a los otros con sus caras tatuadas. Es como los maoríes, esto. Todos son símbolos que se lanzan unos a otros y se aceptan o se neutralizan o impresionan a la claque que los aplaude. Pero ellos se van a hacer muy ricos. No importa si sube un 20 o 30 por ciento su salario nominal. Al inicio de este sexenio, dijeron, se acabaron los lujos. Sí, váyanse a la Cámara de Senadores o a la de Diputados y vean los automovilitos que traen. Traen camionetas blindadas, Manelic. Y la, ¿cómo le llamaron a eso? La pobreza franciscana no existe en ningún funcionario. Si tú vas a una secretaría, vas a ver que el funcionario, el más alto funcionario, los segundos y los terceros, todos traen coche del año, todos tienen chofer. Sí, ha sido una farsa todo eso de la pobreza franciscana. Pobreza franciscana a la que nos están sometiendo a todos los demás, ahí sí. Pues sí, y sí son pleitos, como dice Mario.